Muy bien hermanos Seguimos en la procesión del señor de los negros De los niños Hoy 26 de octubre El señor salió a promediar a las 4 de la tarde Está recorriendo por todo el Paso Cívico En este momento se ha hecho el cambio de acuadilla Está cargando el colegio de nuestros héroes Está cargando el colegio de los negros 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 ¡Gracias! 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 Bueno, hermanos, nos vemos en otro video. ¡Gracias! Gracias.